El nacimiento del niño Jesús llene de amor, de fe y mucha bondad a todos los hogares pasqueños y que la Navidad sirva para reflexionar y compartir lo mejor de nosotros. En esta fecha tan especial, renovamos nuestro compromiso de mejorar la calidad de vida de la población pasqueña. Bajo la consigna de construir una provincia más próspera y con oportunidad para todos. Con el cariño y aprecio de siempre, te deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Reafirmando nuestro compromiso de sentimiento de amor por Pasco, la tierra donde seguiremos sembrando futuro.